Feliz día para todos los hombres de nuestra institución, gracias por estar en nuestras luchas diarias, por su bondad, por su respeto y sobre todo por su valiosa compañía. Feliz día de la UNED. Feliz día de los compañeros del mundo a la celebración del Día del Hombre, mi encarnación del hombre es todos los días. Les doy desagradecimiento, mi afecto, mi cariño de siempre, gracias por su entera colaboración. Somos los guerreros para nuestra hermosa institución. Miren la bendición. Un hombre es aquel que cada mañana se levanta con esa fortaleza y con esa motivación para cumplir cada uno de sus sueños y proyectos. Gracias por alimentarnos de esa fortaleza para enfrentarlo junto a ustedes. Feliz día. Eres fortaleza, eres motivación, eres inspiración, eres fuente de luz y de trabajo. Gracias por tu esfuerzo y por tu compromiso. Feliz día. Ah, bueno. Sobre todo por lo de hacer. Suenios, proyectos. Suenios, proyectos.